¿Por qué no sabes a quién te metes? ¿Quieres guerra? ¡Guerra tendrás! ¡Vamos! ¡Petea! ¡Petea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Petea! ¡No vamos a besos yo! ¡Ándale! ¡Estoy creando de la muerte! ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Mira cómo entiendo! ¡Ah sí! ¡No! ¡No! ¡Yo mejor me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te doy todo! ¡No le corras, Lobo Traposo! ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Eh, Navasca! ¡Ay sí! ¡Estoy muy malo! ¡Es el Lobo Pestoso! ¿A dónde está? ¡Lobo Pestoso! ¡Ey! ¡Abuelita! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¿No que no tronabas, pistolita? Ahora, lo que haré será esconder a la viejita porque no tarda en llegar caperucita y primero me la como a ella y después a la viejita porque su carnita ya está muy durita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay! ¡Tra bien! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Pero cómo pesa esta viejita! ¡Uy! ¡Es que no es tan grande la pobrecita! ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Dale prisa abuelita Te traje unos panecillos muy ricos Vamos abue Por favor Ábreme Abue Pasa abue Te espero Ven acá Me siento tan mal Y si que te ves mal abuelita Mira nada mas Que pelos tienes Es que Es que Se me da un gel Y mira abuelita Que orejas tan largas tienes Orejas Orejas Mira estas son Para oírte mejor Pero abuelita Que manos tan negras tienes Es que Es que No me las he lavado Abuelita Y esos ojos tan grandotes Mis ojos Mis ojos Estos son para Para oírte mejor Y abuelita Que boca tan grande tienes Boca Esta 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 es Para comerte mejor Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si verás Te voy a comer Te voy a comer Auxilio 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 Detente 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 Lobo malo y apestoso Déjala Déjala en paz Si Sueltame No 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 Sueltame Sueltame Que la sueltes Lobo cochino Déjala en paz No No la vas a soltar Entonces Llamaré a mis amigos Los leñadores Si Amigos leñadores Ayúdame No la voy a soltar Que más sangre que tengo Voy a comer Sueltame 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 Ah si Ya verás Si no la sueltas Te voy a morder la oreja Lobo cochino Si Muérdeme la oreja Un patrocero Mi orejita no Mi orejita no Por favor Ah 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 Que la sueltes Te digo Ah 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 Está bien Está bien Está bien Ya la suelté Déjame Déjame en paz Muy bien Ahora Caperucita Ve a buscar a tu abuelita En lo que yo me deshago De este lobo Cochino y tramposo Si señor Peñador No me jales No me jales No me jales Por favor No me jales No me jales Ahora si Te daré tu merecido Vamos Vamos Vámonos De aquí No me haga daño Voy a llamar a derechos humanos Por favor No me jales No me jales No me jales Ay ¿Qué pasó aquí? Ay Ay Mi chancla Ay ¿Dónde está mi chancla? Soy peligro Abue Ven ¿Estás bien? Sí Pero perdí una chancla Mira Ahí está El lobo El lobo Tramposo ¿Dónde está? Me tiene que me molestar Tu lobo Tramposo ¿Dónde está? Espera Abuelita Ya el leñador Se lo llevó Seguramente Muy lejos De aquí Así que No creo que nunca más Nos vuelva a molestar ¿Estás segura nietosita? ¿Quieres el lobo Ya que nos va a molestar? Debes cuidarte Prométeme que te vas a cuidar Tu perusita Ay Ese lobo Se salpó De que lo lleve La tremenda Tuta Ay Abuelita ¿Por qué no vamos a disfrutar De esos ricos panecitos Que me trajiste? Sí Vamos Ay Voy a disfrutar De los ricos panecitos Adiós 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 Abuelita Vamos Sí Ay Voy a ir rapidísimo Pues sí Espero que me haya gustado Esta historia Oh Ahora Espérenme Caperucita se fue sin mí Yo también quiero unos panecitos Eh Caperucita Espérenme Sí Dígame Pero date prisa Florita Porque estás muy lenta Adiós amigos Y feliz día de reyes Ahora sí Voy de prisa Ay Ay Ey amigos ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Pero ¿Saben una cosa? Esto no puede terminar así Porque qué tal Se me ocurre Si llamo a mi amiga Pili Y repartimos algunos premios Pero Ay no sé Solo son juguetes A lo mejor no quieren ¿Les gustaría la idea? Ay Casi no los escucho ¿Quieren algunos juguetes? Ay Está bien Está bien Está bien Ya les entendí No me griten Bueno ¿Saben qué? Vamos a gritarle a mi amiga Pili Porque ella trae los premios Pili Pili ¿Dónde estará? Ey Pili ¿Dónde estás? Ya, 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 ya voy Ya voy, ya voy Jodi Pero Oye ¿Es verdad que tienes muchos regalos? Claro que sí Tenemos muchos regalos todavía para nuestros amigos Muy bien Así es que vamos a preparar todo Porque vamos a necesitar algunos amigos Pero ¿Qué les parece si descubrimos a los amigos más rápidos? Todos bien sentaditos Pues yo voy por los regalos Y el primer amigo que levante la mano a la de tres Será No, pero hasta la de tres hasta que yo diga ¿Listos? A la una A las dos ¿Listos? No se van a levantar la mano antes de tiempo Porque eso es trampa Así es que vamos a ver A la una Deben estar sentados Porque si están parados No voy a darme cuenta que deben levantar la mano Vamos a ver A la una A las dos Y listos Porque ya casi Ya casi Voy a decir tres Pero todavía no Así es que Vamos a ver A la una A las dos Y a las dos y media Oigan No se vale trampa No se vale trampa Deben estar bien sentaditos A la una A las dos Y a las tres Ay, ¿saben qué? Esto está muy complicado Mejor ya sé Mejor primero las niñas Abajo las manos A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Nada más las niñas Sienten a diez A las tres Y a las tres ¿Sabes? No, no, pero Es que ellos descubrieron A los más rápidos Por eso Por eso deben estar sentaditos Porque si no están sentados No los vamos a poder tomar en cuenta Acuérdense que tienen Acuérdense que tienen un cinturón De seguridad Y no se pueden parar De este lado están sentados Mejor me voy para allá ¿Listos? Sembaditos Vete mi vida De este lado Acuérdense que deben estar sentados Sentados, sentados, sentados No se vale trampa Vete mi amor Sentados Deben estar sentados Deben estar sentados Ya llegó Pásate por abajo mi vida Pásate por abajo ¿Puedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! acuérdense que deben estar sentados es la única condición que les estoy pidiendo deben estar sentadas y sentados ya lo vi señor que está bien sentadito ah ya pasó pero ella se va a quedar aquí para ayudarme que de verdad todos estén sentados listos y ya tenemos aquí a 10 amigas y vamos a darles un aplauso muy pero muy pero muy fuerte y pónganse de pie amigas así paraditas eso es muy bien muy bien acuérdense que deben estar sentados eso es muy bien porque y yo voy a poder ¿quién ya pasó? ella pasó ¿están seguros? a ver la escala de chango si es es que era chango no lo reconozco así así que vamos a vete mi amor ahorita vamos allá atrás así es que les voy a pedir a Karin y a Dulce le voy a pedir a Karin y a Dulce que chequen ahora en la parte de atrás a los niños que están sentados mientras hacemos un concurso para ver que se llevan los premios listos listos así es que están preparados porque cada uno tiene el equipo integrado por 10 elementos listos así es que fíjense bien aquí hay una canastita de pelotas eso es de este lado todos deben estar bien derechitos bien derechitos eso es porque solamente tienen un minuto de música para agarrar una pelotita agarra una pelotita y se la das a ella y tú la agarras a ella y agarras otra y entonces se la vas dando y váyanla pasando porque tiene que ir de mano en mano hasta depositarla dentro de esta bolsa que tiene nuestra amiga ¿sales? solamente tienen un minuto de música y vamos a ver todavía no empezamos todavía no empezamos vienen de regreso las pelotitas 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 Gracias.